Amigas y amigos exmiquilpenses, en estas épocas tan especiales, épocas decembrinas, quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un gran abrazo y un saludo con mucho afecto. Ustedes son quienes le dan sentido cada día a la existencia de nuestro municipio, los que todos los días se levantan con ese esfuerzo para llevar el sustento a sus familias. A pesar de tantas dificultades que hemos vivido este año, de los grandes retos, estoy segura que trabajando en equipo y con esa unión, exmiquilpán nos vamos a volver a levantar y exmiquilpán va a volver a brillar. En este instante quiero transmitir un mensaje de paz, de amor, de esperanza, de unión familiar, que este año 2022 esté lleno de salud y bienestar para sus familias. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!